Buenos días a todos, les damos la bienvenida al ciclo de webinars FISEM conectando conocimientos en la era digital. Los saluda Nathalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. El día de hoy se llevará a cabo el webinar la importancia de la infraestructura vial de concreto y su aporte a la sustentabilidad y resiliencia que será dictado por el ingeniero Mauricio Salgado. El desarrollo y competitividad de los países requiere poder contar con una infraestructura adecuada tanto en cantidad y calidad que sirva como pilar fundamental de las estrategias que permitan responder eficientemente a las necesidades y desafíos del mundo moderno. Es por esto que en este webinar se darán a conocer las razones por las cuales la infraestructura vial de hormigón es importante y necesaria en un desarrollo sustentable y resiliente. Mauricio es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y mágister en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el ámbito de la consultoría es un reconocido experto en temas de pavimentos y gestión de infraestructura, desempeñándose como gerente, asesor y especialista de varios proyectos y compañías de ingeniería en diferentes países. Es socio y fundador de GES Infra Consultores, empresa dedicada a la gestión de proyectos de infraestructura vial y de GESPAP Ingeniería y Certificación, empresa dedicada al asesoramiento técnico experto de proyectos de pavimentos y pisos de hormigón. Actualmente está vinculado como jefe del área de pavimentación y secretario técnico de la Comisión de Pavimentos de Hormigón del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ICH. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado a la derecha de su pantalla. Al final daremos un espacio para que el señor Mauricio Salgado les pueda responder. Mauricio, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Nathalie. Quiero agradecer a AFICEM por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes este espacio, esta charla, que es un tema que en el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile consideramos primordial y fundamental en toda la estrategia de fortalecimiento y posicionamiento de los pavimentos de hormigón, que es nuestro propósito y en específico en mi área de trabajo en el Instituto. Yo quisiera compartir esta charla. ¿Me confirmas, Nathalie, que se está viendo la presentación? Sí, Mauricio, te escuchamos y se ve perfecto. Ya, perfecto. Entonces, quisiera compartir esta presentación con un contenido que, como su título lo dice, pues nuestro propósito principal es resaltar la importancia que tiene para la infraestructura vial el hacer uso de la tecnología del hormigón o el concreto, como en muchos de los países de habla hispana se le denomina, en términos de su aporte a la sustentabilidad y la resiliencia, que son dos conceptos que consideramos fundamentales en el desarrollo de la infraestructura que se ejecute, que se desarrolle y que ayude a contribuir al fortalecimiento y la competitividad de los países. En esta oportunidad yo voy a dar una charla que la he dividido en tres módulos. El primer módulo versará sobre lo que yo he denominado infraestructura sustentable y resiliente para la competitividad. Y esta primera parte tiene como propósito que quienes están asistiendo a esta conferencia, si no conocen definiciones o tienen un preconcepto de algunas cosas relacionadas con estas dos palabras y dos conceptos fundamentales, pues puedan entender el contexto en el cual yo pretendo ubicarlos en términos de la participación de la infraestructura y de los pavimentos de hormigón en nuestra estrategia y la mirada que tenemos sobre estos temas como aporte al desarrollo de los países. En la segunda parte, pues toda esta añoranza hay que llevarlo a un término más práctico, más pragmático, y en ese sentido la intención es hablar un poco de cómo objetivizar la evaluación de los beneficios de los cuales yo les estoy hablando. Yo puedo hablar maravillas del concreto por horas, pero en un momento dado, pues también hay que llevarlos al plano de la objetividad y de cómo se pueden llevar a hacer algunas métricas en algunos aspectos relacionados con establecer que efectivamente un proyecto es verdaderamente sustentable y resiliente. En una tercera parte, pues hecha esta presentación, esta contextualización en las dos primeras partes de la conferencia, voy a referirme a lo que tiene que ver con las oportunidades y desafíos del sector de los pavimentos de hormigón en el contexto de lo que tiene que ver con la sustentabilidad y la resiliencia. Dicho esto, pues comencemos con esta primera parte, en la cual me gustaría insistir en algo que tú comentaste en la presentación que me hiciste y tiene que ver con que básicamente vivimos en un mundo que nos exige día a día adaptarnos y dinámicamente modernizarnos en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas por distintas razones. Algunas de ellas por simplemente el desarrollo que la humanidad está teniendo, otras como consecuencia de hechos como el que estamos viviendo en la actualidad a raíz del COVID, que nos obliga a repensar o hacer una reingeniería de las actividades y de lo que en nuestro entorno vamos a requerir para esa cotidianidad en nuestro día a día como seres humanos o como habitantes de este planeta. Y también nos enfrentamos a una coexistencia con un medio que por distintas razones también se ve afectado por los efectos de los cambios climatológicos, de las mismas situaciones que los fenómenos de la naturaleza nos plantean como desafíos, cada vez situaciones más complejas porque obviamente tenemos en el planeta más habitantes, tenemos circunstancias quizás más difíciles o más exigentes en términos de las preocupaciones o de lo que la calidad y el nivel de vida de los seres humanos que en siglo XXI pues tiene una expectativa de lo que debería ser lo correcto o lo mínimo necesario para subsistir. Entonces, obviamente hay una situación que obliga a que las infraestructuras pues tengan que tener ciertas características y veamos si son realmente suficientemente completas para satisfacer esas necesidades, pero a su vez amigables con el medio ambiente, robustas e integrales en sus características y capaces de enfrentarse a ese desarrollo que obliga el cambio climático también. Dicho esto, pues uno, el primer diagnóstico que podría decir a partir de estudios internacionales de diversa índole es que no hay suficiente infraestructura y la insuficiencia pues está basada en que obviamente pues siempre hay un déficit en inversión. Claro, obviamente lo deseable no lo tienen ni siquiera los países desarrollados. O sea, siempre hay una necesidad que siempre está presente independiente de que haya un buen stock o un buen tamaño de infraestructura para para surtir las necesidades de sus habitantes. Es decir, siempre va a haber una situación de desbalance que obliga pues al desarrollo de muchas cosas, pero que fundamentalmente pues en países como los nuestros pues se hace más grande esa brecha porque obviamente no hay los mismos niveles de recursos que los tienen los países desarrollados, pero también aclaro, los países desarrollados también tienen sus propias necesidades y no es que vivan en un mundo idealizado, sino que obviamente se mueven en otra escala probablemente de inversión o de necesidades o quizás sus objetivos han cambiado por la misma evolución de sus desarrollos. Pero en lo que nos concierne la cuenca que cubre a los afiliados o los allegados a FISEM, que pues es Hispanoamérica en general, Latinoamérica y España, como quieran llamar, pues nos lleva a un ámbito que tiene unas realidades en donde claramente pues hay un número de habitantes que tienen en el caso particular de la infraestructura vial, pues una restricción ante la falta de oferta y no tener cubiertas una densidad de kilómetros que aseguren una conectividad o una movilidad para cumplir sus actividades de manera productiva y eficiente o en condiciones confortables o seguras para garantizar una calidad y nivel de vida como la que aspiraría cualquier habitante del planeta. Además, pues también hay un déficit en términos de las inversiones que hoy por hoy pueden manejarse en infraestructura, en donde un valor que yo podría citar, según el Banco Mundial, que para algunos países pues ni siquiera se llega a ese promedio, sino que está por debajo de la inversión respecto al PIB, pues llegan a ser siempre insuficientes y no logran alcanzar el desarrollo y crecimiento de la población como tal. Eso le pega directamente a los países en términos de competitividad y obviamente pues en los pilares de competitividad que mide, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, pues el pilar infraestructura pues tiene una condición determinante en poder saber si un país es o no competitivo y nuestra realidad como países latinoamericanos pues es muy heterogénea en términos de la infraestructura de transporte, de la conectividad de las carreteras, de la calidad de la infraestructura de carreteras y no me refiero a otras infraestructuras porque pues obviamente se sale un poco del tema que quiero conversar el día de hoy, pero solamente en esos dos ámbitos, si comparamos las posiciones en el ranking sin mirar siquiera las calificaciones que derivan en eso, pues encontramos un importante desafío en gran parte de Latinoamérica y una desigualdad y un punto crítico en el desarrollo de una infraestructura que no solamente sume kilómetros sino que obviamente sea una infraestructura sostenible y durable y perdurable en el tiempo. Por tanto, cada peso que se destine al desarrollo de infraestructura tiene que ser un dinero muy bien pensado y un dinero que probablemente sea una apuesta de hoy y quizás no poder volver a introducir más recursos en el día de mañana porque hay que invertir en carreteras nuevas o en otros proyectos que también urgen porque precisamente en ese déficit pues no alcanza y no alcanza a ser suficiente el ritmo de crecimiento de los países y de su competitividad. Y esto que estoy mencionando es solamente para el punto de llevar a un país a un nivel de competencia respecto a sus pares, pero que no se deslinda de objetivos y propósitos que deberían ser fundamentales en la toma de decisiones de quienes nos gobiernas o de las autoridades y es el concepto de que esa infraestructura que se desarrolle no solamente sea para la competitividad sino también para la sostenibilidad o sustentabilidad. Palabra difícil de utilizar en español porque en la riqueza del español estas palabras que por su traducción literal del inglés al español pues hacen que a veces generen confusiones, pero en últimas pues estamos refiriéndonos prácticamente al mismo concepto y este equilibrio del desarrollo sostenible y sustentable pues debiéramos tenerlo bien presente como definición a la hora de los objetivos o las necesidades que las infraestructuras debieran cubrir y en ese sentido pues me gusta más este gráfico que reúne todas las cosas que la infraestructura moderna en términos de sustentabilidad debiera trabajar, es decir, conceptos de globalidad, de solidaridad, de cohesión social, de eficiencia, de competitividad como estábamos hablando, de que haya realismo y no tanto idealismo en términos del desarrollo de estas infraestructuras, un compromiso con lo ambiental pero también un equilibrio con aspectos sociales o territoriales y una corresponsabilidad pues son lo que hoy por hoy deberíamos estar manejando. Ahora, tengo la ventaja de que hay unos lineamientos que ya vienen definidos desde hace muchos años con algunos acuerdos, con algunas agendas y la idea obviamente pues no es invertir la rueda sino más o menos enmarcarse dentro de los propósitos que a nivel mundial se manejan en materia de sustentabilidad y resiliencia en donde claramente pues hay agendas que no voy a referirme a ellas en este momento porque probablemente dentro del público algunos las manejen muy bien pero sí las menciono en términos generales sin entrar en profundidad porque claramente pues son el marco referencial que define muchas cosas de las que voy a conversar el día de hoy y que en esencia se fortalecen y se complementan con un concepto que es la resiliencia es decir, no solamente es pensar en la sustentabilidad como el equilibrio por sí mismo sino también cómo nos adaptamos a los cambios climatológicos que son evidentes y que vivimos en el día a día en nuestro planeta entonces pues hay que fortalecer la infraestructura y todo lo que estamos hablando en general desde un punto de vista resiliente tenemos que fomentar el desarrollo sostenible pero también tenemos que pensar en la reducción de la vulnerabilidad que podamos llegar a tener en nuestras infraestructuras y para ello pues la resiliencia como concepto es muy importante aquí en Chile el terremoto del 2010 dejó una serie de reflexiones muy importantes porque a pesar de que para muchos países en Latinoamérica Chile siempre es un referente por las características de su infraestructura la robustez de la misma, la cantidad de elementos bastante desarrollados que se ven en Chile respecto a otros países de la región pues también se vio muy expuesta a puntos de colapso porque obviamente ante un fenómeno como un terremoto de 8.8 en la escala de Richter pues no deja de ser menor el nivel de daños que puede llegar a generar en un momento dado y en esa lógica pues lo que se presentó en el 2010 es que quedó en evidencia que en algunos sitios no había la suficiente redundancia o robustez de algunas infraestructuras que aseguraran que el país no quedara cortado de hecho la fotografía que yo muestro fue uno de los puntos más emblemáticos en donde la ruta 5 que es la columna vertebral de Chile se vio cortada en un puente que no tenía digamos una alternativa dentro de un ámbito de un número de kilómetros próximos que diera alternativas para los usuarios de circular en caso de que alguna de estas infraestructuras fallara o colapsara o como algunas otras cosas pues generaron algún conflicto entonces a partir de eso muchos investigadores muchos profesores dedicados al ámbito de gestión de infraestructura empezaron a no es suficiente con desarrollar infraestructuras altamente modernas y productivas infraestructuras que fueran sustentables sino ojo también infraestructuras resilientes capaces de con robustez, redundancia, ingenio y rapidez situarse de una manera coherente en los desarrollos de esa infraestructura y obviamente pues esto está pasando en muchos lugares del mundo y está en las agendas de muchos organismos e instituciones si uno se refiere por ejemplo a EUPEP yo creo que muchos de ustedes conocen este gráfico que ellos utilizan para socializar la idea del impacto en el cambio climático y de las bondades que los pavimentos de hormigón de concreto aportan a esa sustentabilidad y a esa resiliencia en un momento dado o como el Banco de Desarrollo de América Latina en su guía de buenas prácticas para la adaptación a las carreteras, de las carreteras al clima o al cambio climático pues también hace referencia a la importancia que tiene el tener una infraestructura que esté preparada ante circunstancias que ya después de que se presentan pues hay que actuar y hay que enfrentar las consecuencias y en ese sentido pues lo único que queda es la planificación y la preparación vuelvo y repito con infraestructuras redundantes, robustas, durables o capaces de soportar los efectos de estos fenómenos y dicho sea de paso y no porque yo esté dictando la conferencia pero el mismo Banco de Desarrollo de América Latina en esta guía que yo les menciono hace mucho énfasis de que precisamente los pequeños de concreto perdón, son quizás una de las mejores alternativas para poder enfrentar ciertas situaciones que cada vez son más críticas ya sea por carreteras que funcionan en climas muy severos en términos de climas fríos o climas cálidos o ante circunstancias que eventualmente por su robustez les permitan soportar de mejor manera ciclos más difíciles o más duros en términos de los efectos del clima ahora, un tema que también es importante saber es que esto no es un tema de moda o un tema circunstancial o sea, los estudios internacionales el mismo Banco Mundial y muchos organismos en el mundo hablan que se está manejando inversiones de más de 30 mil millones de dólares para tratar de paliar el impacto de los desastres naturales en la infraestructura anualmente entonces, uno dice oiga, toda la suma de terremotos maremotos, tsunamis no sé, huracanes y tantas cosas más que inundaciones que ocurren por fenómenos en la naturaleza a todo el sistema le están implicando inversiones por montos superiores a esa cifra por tanto, no es trivial el prepararse para que esas cifras pues, obviamente si se gastan pues, sean para paliar cosas que de alguna manera van a tener un efecto correctivo eficiente o para efectivamente más bien adelantarse y anticiparse con medidas preventivas que ayuden a que esas inversiones no se tengan que hacer y si se hacen pues, sea por consecuencia de prevención o de planificación más no de estar resolviendo las circunstancias o las consecuencias de ese cambio climático ahora todo esto que estamos hablando pues, se cruza no es que vaya en un lado de la vereda la sustentabilidad y en el otro la resiliencia no, en realidad se intersectan continuamente y casi que deberían estar una al lado de la otra de tal suerte que los beneficios que tendría el desarrollar una infraestructura sustentable eficiente y resiliente pues, son casi que los mismos es decir la sustentabilidad en sí misma pues, aporta la sensatez en la toma de decisiones la racionalidad en que las entidades pues, inviertan como corresponde y no en soluciones cortoplacistas de muy bajo costo que no no aseguran nada en términos de sustentabilidad o resiliencia el tomar estas decisiones tanto para las agencias públicas como las privadas verdaderamente ayuda en la aceptación social de las comunidades de los interlocutores que hoy en día nos fiscalizan por las redes sociales por todos los distintos estamentos en donde comunicacionalmente hoy en día estamos muy expuestos aumenta la confianza en las actividades o las gestiones que están tomando los tomadores de decisión o los inversores o los financiadores en aportar proyectos o recursos que no se van a perder o que finalmente están trabajando por un propósito superior aumenta en el prestigio de las organizaciones en el uso eficiente de los recursos y de la energía que ese es otro tema que también es determinante y obviamente pues reduce los costos derivados de las incidencias negativas de estos aspectos que era lo que yo hablaba en la diapositiva anterior si nos vamos a gastar el dinero que sea en la prevención y en el desarrollo de mejores infraestructuras más no en los costos derivados de las incidencias negativas de esto tomando o retomando la agenda mundial en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible pues la idea de esta charla no es hablar de los 17 alineamientos sino más bien llevarlos al ámbito de que conversemos sobre aquellos que son mucho más determinantes en lo que es la agenda de al menos de la charla de hoy que tiene que ver con el objetivo 9 industria de innovación en infraestructura en donde hay tres objetivos fundamentales como son facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes como meta o sea estamos en sintonía con uno de los objetivos de desarrollo sostenible segundo apoyar al desarrollo de tecnologías e investigación para la innovación que en realidad más que ser un objetivo independiente es imposible desarrollar infraestructuras sostenibles y resilientes si no se hace o si no se apoya en la investigación en la innovación y yo esto lo discuto muchas veces con las autoridades en que en que los incentivos a la investigación y a la innovación son muy tímidos y no se presentan sino hasta cuando ya es una urgente necesidad de que esa innovación es la única forma de corregir las consecuencias cuando debería estar siendo parte del proceso de desarrollo sostenible y sustentable y obviamente resiliente aumentar significativamente el acceso a la tecnología y la información y las TIC en general y esto lo conversaba en una de mis clases que edito en una maestría en donde les planteaba que cuando uno habla de las TIC piensa que eso es un tema que no nos toca a áreas como las obras civiles o los pavimentos y al contrario hoy por hoy con el desarrollo de los smartphones con el desarrollo de muchas herramientas computacionales más bien tenemos la posibilidad de hacer monitoreo o seguimiento de parámetros variables que nos van a ayudar al desarrollo de mejores infraestructuras en un momento dado entonces casi que yo encuentro como una obligación el generar una vinculación de las TIC con el desarrollo de las obras civiles y de la infraestructura no van por veredas separadas y en el caso del objetivo 11 que es ciudades y comunidades sostenibles pues yo tengo la convicción que obviamente este objetivo día a día va a ser más inherente como tal porque la migración hacia las ciudades en los distintos países no ocurre solamente en los países desarrollados casi que les diría en todo el mundo el número de habitantes en centros urbanos es cada vez más alto por tanto están transformándose las ciudades están transformándose las necesidades de infraestructura y un hecho bien interesante es que este crecimiento de las ciudades se está comiendo otras ciudades o otras poblaciones y hay una conurbanización en donde las infraestructuras que en algún momento del tiempo fueron pensadas para ser infraestructuras interurbanas hoy en día tienen el desarrollo de adaptarse a un contexto y a un funcionamiento urbano entonces aquí a veces generamos disparidades porque las ciudades sobre todo en Latinoamérica pues han tenido un crecimiento amorfo en donde tratan de emular cosas que se ven en ciudades muy desarrolladas de Europa pero que a veces no se tienen los elementos porque en este crecimiento amorfo y desigual pues hace muy difícil implementar eso entonces hay una expectativa muy sobre elevada con recursos limitados y queriendo emular este tipo de cosas y yo lo vivo constantemente sobre todo por ejemplo con el tema del desarrollo de ciclorrutas todo el mundo quiere montar en bicicleta pero una cosa es montar en bicicleta en una ciudad de 300 mil habitantes y otra hacerla en una ciudad de 8 millones de habitantes entonces obviamente la infraestructura que se necesita para que sea segura confortable pues tiene otros requerimientos otros requisitos otras necesidades que cubrir y no solamente montar a la gente en bicicleta y esto lo menciono porque por ahí va el desarrollo que nosotros tenemos que generar es decir que bueno que la gente se monte en la bicicleta pero tenemos que proveerle de políticas de elementos de infraestructuras acordes al funcionamiento en las condiciones que una ciudad como las nuestras pues tiene y ese es el desafío no es solamente pintar el pavimento y entonces ahí venimos con cosas que son los objetivos de la Función 11 el vínculo entre lo rural y lo urbano y vincularlo no solamente construyendo carreteras sino carreteras que van a tener probablemente un desarrollo a futuro de conurbanización o de tener mucha presencia de habitantes en las proximidades de los derechos de vía inclusive políticas y planes integrados urbanísticamente hablando o apoyo financiero y técnico para tener edificaciones sostenibles y resilientes y aunque esto pareciera que no tiene que ver con pavimentos también pasa lo mismo el desarrollo de las infraestructuras de edificios también obligan a que haya un desarrollo urbanístico de calles con unas características capaces de responder al nivel de usuarios y el volumen de usuarios que hoy tenemos de tal suerte que pues no nos veamos enfrentados a lo que muchas ciudades latinoamericanas hoy en día tienen y es el colapso de sus redes viales por no haber hecho un crecimiento que tuviera en consideración esta expansión aquí en Santiago por fortuna digamos el planeamiento en algunos ámbitos ha hecho que haya un desarrollo de autopistas en la actualidad por ejemplo se está construyendo un par de autopistas subterráneas en donde obviamente pues ahí se pueden paliar ciertos temas autopistas subterráneas que tienen obviamente pavimentos de hormigón y entonces son kilómetros y kilómetros que pues tienen que estar acordes con la productividad la eficiencia la sustentabilidad la resiliencia que son todos estos propósitos entonces estamos metidos en medio de una ciudad que se desarrolla con nuestros pavimentos de concreto y con requisitos y requerimientos que son bien especiales y ajustados a las necesidades de la población otra cosa que yo quería comentar y que aunque se sale en algunos ámbitos del tema pero viene en coincidencia con lo que estamos hablando es que en algún momento del tiempo las publicaciones sobre todo las referidas a competitividad y específicamente el reporte que mencionaba anteriormente en algún momento del tiempo aparte de los pilares fundamentales también hablaba sobre el desarrollo de pilares orientados a la sustentabilidad social y a la sustentabilidad ambiental en donde obviamente pues hubiera políticas ambientales para enfrentar los desafíos que he estado mencionando así como el uso de recursos renovables o la degradación medioambiental que pues está presente pero también a su vez atender las necesidades básicas de la población la vulnerabilidad o el colapso ante indicadores que efectivamente socialmente pueden afectar muchísimo como el desempleo o cosas de ese estilo o como ayudar a una mayor equidad y una mayor cohesión social entonces todo lo que nosotros hagamos tiene que ir en esta línea y todo esto lo hará entender mucho mejor cuando yo esté mostrando los desafíos y las oportunidades que genera el pavimento de concreto entonces todo esto para que ustedes lo entiendan de alguna manera pues está bien cohesionado con esto pasamos a la segunda parte de la conferencia tiene que ver con evaluar los beneficios que entrega la infraestructura sustentable y resiliente bueno lo primero que yo quiero decirles es lo mismo que le pregunto a mis alumnos en clase yo siempre les digo bueno para usted que es un buen pavimento entonces ellos me dicen bueno un pavimento que sea seguro durable con altos estándares de calidad confortable que sea económico que requiera mínimo mantenimiento alguno más avisado dice no pero sobre todo todo eso démoslo por descontado pero que ojalá sea sustentable y con la conferencia de hoy pues mis alumnos van a empezar a decir también oiga que sea resiliente y todo esto dentro de un propósito o un buen propósito de que nuestras carreteras sean todo eso pero la verdad es tristemente cuando vamos a ver por qué infraestructura apuestan nuestras autoridades pues tristemente pues a la final terminan optando por la opción más barata o simplemente no valoran ninguno de estos atributos en la decisión final es decir deme la licitación que esté al precio más bajo oiga pero esa no es la opción más segura más durable que tiene más altos estándares de calidad la más confortable económica que requiere mínimo mantenimiento y que es sustentable no importa que sea la más barata entonces todo este discurso se queda en nada y quedan quedamos a expensas de ese milagro que de alguna manera cumpla con todas esas expectativas y sobre el camino ojalá se resuelvan los asuntos porque con lo que se apostó por parte de nuestras autoridades en una decisión pues se nos olvidó todo el discurso y esto es lo que yo normalmente me había enfrentado es decir yo cuando dicto mis charlas en todo mi público siempre hay una convicción de que tenemos que ser infraestructura sustentable que tenemos que ser infraestructura resiliente y todo eso pero cuando voy a las licitaciones cuando voy a las especificaciones pues no se le da valor a los atributos en un momento dado y es donde ahí tenemos un gran desafío sobre todo en los mandantes entonces si nosotros queremos tener pavimentos sustentables lo primero que tenemos que tener es conciencia de largo plazo planificación y una conciencia sobre la importancia de tomar decisiones no en el costo directo inicial sino en el costo del ciclo de vida y eso es súper importante si yo no tomo ese primer paso para concientizar nunca vamos a llegar a tener infraestructura sustentable y va a ser simplemente una buena intención entonces todo esto que nos presenta digamos el estado del arte sobre cómo podemos ser seguros eficientes en términos energéticos en términos de durabilidad de confortabilidad en términos de combinar el performance el medio ambiente y el costo pues se nos puede quedar en discurso entonces ahí tenemos que entrar a activar esto y es la motivación de esta charla en donde yo no vengo a contarles sobre las bondades exclusivamente que tiene el pavimento de concreto sino cómo las hacemos efectivas cómo las hacemos una métrica real realmente válida y que haga parte de un discurso y lo primero de ellos es lo que llevamos trabajando desde hace muchos años no solamente en el CH sino en muchos estamentos nosotros hace algunos años hicimos la traducción del texto del ACPA para el análisis del costo del ciclo de vida y ese mismo documento pues ya hay una versión muy similar que Eupay editó hace poco que retoma el tema la nuestra pues tiene la ventaja de estar en español pero estamos hablando de lo mismo y tiene el mismo propósito es decir si yo no sé cuánto cuesta el ciclo de vida de mis infraestructuras poco o nada voy a saber sobre lo que implica su sustentabilidad entonces viene el match de poder analizar el costo de la infraestructura objetivamente hablando con muchas herramientas entre ellas puede ser el HDM4 con el análisis del costo de esa sustentabilidad a través del análisis del ciclo de vida o el life cycle assessment entonces ahí tenemos que hacer este match y esta conjugación ahora hablando de HDM4 y yo creo que no hay charla en donde yo no hable de HDM4 porque para mí es una herramienta muy poderosa más allá de de lo que la gente usualmente conoce es que pues sí evidentemente en HDM4 tenemos una herramienta que nos ayuda muchísimo para el análisis del ciclo de vida o de los costos del ciclo de vida porque nos permite obtener la valoración no solamente de los costos de mantenimiento sino el efecto que está teniendo sobre los usuarios pero también una herramienta como HDM4 me da la oportunidad de sacar algunos valores que son muy útiles en el análisis del ciclo de vida por ejemplo los resultados de los análisis de emisiones es decir yo puedo a partir de la simulación del desempeño de una flota vehicular en una red de carreteras que tiene un estándar geométrico y de pavimentos y una condición actual del camino poder decir eso implica que operacionalmente esta es la velocidad por tanto a esa velocidad va a tener estos consumos operacionales pero también va a tener estos niveles de emisiones entonces ahí uno dice oye tengo la posibilidad a través de un HDM4 de tener un elemento que ayuda a medir la fase de uso del ciclo de vida no digo que el HDM4 da el análisis del ciclo de vida sino que me da insumos que están muy correlacionados con el comportamiento y el funcionamiento de la estructura entonces ayuda muchísimo en ese propósito entonces por ejemplo en el HDM4 pues yo puedo hacer el análisis de mi red o calcular a partir de rendimientos tasas de emisiones de la velocidad de operación pues voy a poder reducir cuál es el efecto que va a tener en términos de CO2 de distintos gases o distintos materiales particulados que se emiten en un contexto de funcionamiento y es una herramienta muy poderosa para tener una métrica objetiva que es lo que yo muchas veces digo esto hay que hacerlo y medirlo para poder tener esos resultados como también poder hacer análisis de balance energético en donde no solamente pues es las emisiones sino saber que los vehículos que circulan y que los que circulan como ustedes ven en la foto en una cola de vehículos no lo están haciendo eficientemente entonces yo estoy consumiendo combustibles y por ende energía en un momento dado entonces yo podría decir oiga esas infraestructuras deberíamos estarlas mejorando en trazado en geometría en el tipo de pavimento que tienen para que tengan una reducción en su consumo de combustibles y obviamente en el sistema de transporte un mejor balance energético asimismo la energía que se consume en el desarrollo de las actividades principalmente de mantenimiento y mejoramiento pues den cuenta de que el uso por ejemplo del concreto del hormigón pues es mucho menor consumidor de recursos en mantenimiento y por ende de energía frente a otros materiales en donde pues obviamente el consumo de combustible por ejemplo para calentar asfaltos o el transporte de esos materiales pues encarece y hace más consumidor de energía esos materiales entonces pues ahí tenemos también una métrica que a través de un hdm4 yo podría medirla y que todo eso podría derivar en calculadoras ambientales de las cuales hay muchos no quise referirme a ellas en esta charla porque no es el objetivo también podemos aprovechar la tecnología que mencionaba anteriormente como lo insinúa por ejemplo el Meet con herramientas que hasta usted puede tener en su teléfono de hecho los invito a que descarguen el software Carbine en su smartphone y pueden ustedes en sus recorridos cotidianos circular y encender la aplicación y poder tener una medición del IRI que ustedes tienen en su pavimento ahora este no es un IRI con el cual se puede castigar punitivamente una concesión no se trata de eso esto es básicamente para que uno pueda eventualmente con esta herramienta hacer una correlación entre distintas materialidades y ver la eficiencia que puede llegar a tener para el usuario el que circule en un pavimento de hormigón o un pavimento de asfalto o en la eficiencia que tenga en ese funcionamiento en términos de sus emisiones entonces o en su balance energético entonces todas estas herramientas pues ayudan en ese sentido yo lo utilizo aquí y hago los recorridos en la ciudad cada vez que puedo en donde yo estoy monitoreando y me doy cuenta que ojo también hay pavimentos que por no tener una adecuada conservación y un adecuado mantenimiento pues también están haciendo incurrir en gastos operacionales muy altos y obviamente afectan la sustentabilidad y la eficiencia finalmente y entendiendo todo el contexto que yo acabo de explicar pues la idea básicamente es entrar a esta tercera parte en donde están las oportunidades y beneficios y por qué no también los desafíos del uso de los pavimentos de hormigón en el contexto sustentable y resiliente entonces pues ahí uno dice bueno ya hablamos de qué es la sustentabilidad qué es la resiliencia de cómo efectivamente podría yo medirla objetivamente en el análisis del ciclo de vida pero qué tiene para ofrecer el hormigón el concreto específicamente en la infraestructura y obviamente en los pavimentos y es aquí en donde pues entramos a ver cómo pueden ustedes encontrar razones para apostar en el por el pavimento de hormigón y de concreto frente a otras materialidades y básicamente yo la articularía bajo tres conceptos la sustentabilidad como lo dice el documento que yo estoy citando del CPT Center en esta diapositiva dice se puede lograr si usted tiene un diseño de pavimento sustentable si usted asegura una calidad inicial de construcción de alto estándar y si usted se asegura de que sus materiales logren un óptimo desempeño en el largo plazo si esos tres objetivos o esas motivaciones usted las logra articular usted va a tener carreteras que son sustentables y por ende también resilientes en el contexto de lo que estamos hablando y van a tener un excelente performance en la fase de uso del ciclo de vida como tal y por ende ahí es donde más impacta el costo del análisis del ciclo de vida pues ustedes van a hacer una diferencia y obviamente en cualquier comparación dado ese principio que yo estoy explicando pues no tiene uno por donde perderse o sea hay unas ventajas significativas y muy sustantivas en hacer el uso de infraestructura de de concreto ahora algunas de estas cosas pues se han medido hay publicaciones EUPAVE tiene excelentes publicaciones sobre temas que estamos hablando pero la digamos el pero que yo le pongo a esto es que en nuestros países tenemos que también medir o sea no nos sirve solamente invocar estos argumentos internacionales sino que también tenemos que procurar tener nuestras propias mediciones por eso yo incitaba el uso del hdm que lo tenemos en las manos para poder sacar nuestros propios números y nuestras propias conclusiones y poder hacer ejercicios en donde en condiciones de operación en condiciones de de funcionamiento de las redes viales de los materiales pues se acerquen un poquito más a nuestras realidades y corroboremos estas hipótesis y estas tesis sobre cómo efectivamente el concreto nos ayuda a a impactar en un retraso en el calentamiento global que está sufriendo el planeta o en la reacción reducción del efecto de isla calor con una oferta de un albido que está más acorde con las necesidades de un mundo que requiere evitar la reflexión de energía solar y obviamente de una elevación de la temperatura por el efecto de isla calor o un ahorro en los costos de energía de alumbrado porque tenemos superficies más claras o porque aportamos a la seguridad y obviamente a los usuarios ofreciendo una mejor visibilidad etcétera etcétera entonces todo eso pues aunque está documentado y muy bien documentado por distintos estamentos pues también hay que llevarlos a la a la práctica local con nuestras propias mediciones o sea no cabe duda que evidentemente el argumento de que se consume menos combustible en estructuras más rígidas como tal y los números no mienten estos estudios son muy interesantes pues también hay que objetivizarlos y llevarlos a nuestra realidad para poder demostrar que aquí también ocurren estas mismas circunstancias lo mismo con el albido y aunque esto pues está bastante estudiado y se puede extrapolar de manera más fácil si lo queremos ya traducir en un costo monetario probablemente una calculadora ambiental pues empiece a preguntarnos sobre parámetros o variables que quizás no las podemos adaptar tan fácilmente al medio local entonces hay que hacer ese análisis también hay temas que hoy en día se hacen y que cada día son más frecuentes por parte de los proyectos de concreto y es como también nosotros estamos contribuyendo no solamente a una terminación que dé un buen performance en términos de un buen iris sino también de una adecuada textura que asegure digamos aspectos que van más allá de lo usual como por ejemplo proveer una mejor capacidad de drenaje unas mejores condiciones de seguridad porque es una mejor fricción y contribuir a la seguridad pero también cómo podemos contribuir a reducir la sonoridad que son aspectos que en un momento dado pues son muy incidentes en la calidad de vida sobre todo en las personas que como lo decía anteriormente vías que fueron pensadas en un contexto interurbano se transforman en vías urbanas pues es importante poder readaptar o reacondicionar esas infraestructuras a esa realidad de sonoridad o de ruido o de emisión de ruido y por eso pues las tecnologías de los pavimentos de concreto ayudan ya sea diseñando de origen las superficies que tengan esa posibilidad o corrigiendo las texturas con cepillado o con diamond reading para lograr esos estándares no solamente nos interesa la fase de uso también lo que llaman los expertos pues la parte final o llegar a la tumba de las infraestructuras en el caso de los pavimentos de concreto pues hay una oportunidad muy interesante a través de posibilidades de reciclado de los materiales que ayuden a contribuir a muchas cosas a una menor dependencia de la explotación de agregado virgen a una reducción de consumo de energía a una reducción del espacio para disponer de los residuos embotaderos a una reducción del efecto invernadero a una mejor recuperación de las inversiones con el reuso de materiales y en fin tenemos una serie de beneficios que son muy importantes y finalmente pues la importancia del usuario yo la recalqué al principio pero no quiero dejarla pasar porque a la final nosotros nos debemos no solamente al planeta sino a sus habitantes y las comunidades son determinantes en el desarrollo de las infraestructuras aquí en Chile existe un programa muy interesante que es el de la participación de los ciudadanos en los programas de pavimentación participativa que aclaro de entrada para no generar confusiones estos pavimentos no son de construcción por parte de las comunidades esto los construye la autoridad pero con una colaboración y una sociedad con los vecinos en donde hay una cofinanciación es decir ellos ayudan con una participación de los fondos para lograr un ejercicio de pavimentar sus calles y también desde ahora las veredas los andenes que llaman en otros lugares con soluciones que estén acorde a las características de sus necesidades y en ese ámbito pues obviamente el programa de pavimentación participativa tiene una cobertura muy interesante en varios millones de dólares al año en todo el país con un estándar similar al que ustedes ven en las fotografías en un número no menor de kilómetros o metros cuadrados si se quiere en todo el país pero lo que yo quería comentar no es eso el día de hoy lo que yo quiero comentar es que el programa de pavimentos participativos tiene una alta injerencia la opinión de los vecinos y las comunidades y es concluyente en determinar sobre cuál debería ser el tipo de infraestructura que ellos prefieren en la ciudad de Santiago el 100% de los pavimentos participativos que se construyen son de concreto de hormigón ¿por qué? porque los vecinos ese es el pavimento que quieren entonces no es extraño que pavimentos de muy bajo tránsito en pasajes donde probablemente no pasa nadie pues el estándar que se vea es ese y es el material preferente ¿y por qué? porque el vecino en sí mismo reconoce que es un material durable resiliente aunque ellos puede que no manejen el concepto de la palabra pero sí saben lo que están buscando y es que sea una infraestructura que dure en los años y que les dé la oportunidad de acceder a algo que probablemente solo haya una bala es decir una oportunidad de hacerlo y quizás no haya otros recursos posteriores para mantenerlo o peor aún para rehacerlo o reconstruirlo como tal entonces es una tendencia entonces aquí la mayoría de los pavimentos participativos principalmente en la zona centro-sur de Chile pues obviamente son en pavimentos de hormigón también somos unos firmes convencidos de que el concreto también puede llegar a zonas rurales con soluciones para caminos de bajo tránsito y en lo personal yo he creído mucho en esta solución de los pavimentos ultra delgados de hormigón para caminos de bajo tránsito en donde esta foto es muy decidura pasamos de ese estándar de un camino de tierra que en épocas invernales en mayo junio julio pues esta era la condición preponderante a poder con un pequeño espesor de hormigón optimizado con fibras de una solución no solamente que mejora las condiciones de confortabilidad para el tránsito sino que no requiere prácticamente ningún mantenimiento esto es una vía que fue construida en el caso particular del ejemplo de la fotografía en el año 2013 y año 2020 no ha recibido un solo mantenimiento y ahí está entonces son cosas que llevan a repensar la infraestructura que en un momento uno podría llegar a necesitar en un momento dado con esto pues solamente me queda para finalizar una invitación a que nos visiten en pavimentando.cl el sitio web especializado del ICH en temas de pavimentos donde hay una sección de pavimentos sustentables de hormigón y en donde van a encontrar un link que les va a permitir ver un webinar que yo ofrecí hace algún tiempo y que está ahí a su disposición donde con menos tiempo con más tiempo perdón tengan la oportunidad de profundizar sobre algunos tópicos que obviamente por el tiempo hoy no no pude hacerlos así que es una invitación a que nos visiten a que vean el webinar y a que pues nos sigan alentando para que pavimentando con sus visitas pues tenga una justificación de existencia con más información y más cosas que compartir acerca del apasionante mundo de los pavimentos de concreto muchas gracias y con esto doy por terminada mi presentación Mauricio muchísimas gracias por tu intervención vamos a dar inicio al módulo de preguntas la primera de ellas la hace Camila Fernández en varios países deciden utilizar asfalto e indican con convicción que es más económico y más rápido de construir obviamente piensan más en el presente y no en las implicaciones de a futuro ¿cuáles serían los tres argumentos clave a promover para cambiar esta idea? bueno lo dije en algún momento en la presentación y lo reitero agradezco la pregunta porque me da la ocasión de enfatizar algo que lo dije con mucha convicción y que creo que es la realidad y es que en un mundo en el cual a cualquier persona a cualquier usuario a cualquier persona que se ve involucrada en ser usuario de una carretera de una calle de un camino le preguntáramos cuáles son los atributos deseables pues me va a dar una inmensa lista y no se condice esos deseos esa necesidad de tener una infraestructura que además sea sustentable y resiliente optando por alternativas de corto plazo de muy bajo precio que no garantizan absolutamente nada y ese es el tema entonces desde esa perspectiva pues la argumentación es es concientizar a los tomadores de decisión a las autoridades en eso en que estamos apostando por infraestructuras que que a vida cuenta de de lo que se observa como resultado final pues son una dulce condena probablemente hay el espejismo de que hay un bajísimo costo inicial por el cual optar y resolver el problema para hoy pero eso es pan de hoy y hambre para mañana los pavimentos ultradelgados que mostré en la última diapositiva surgieron a partir de una situación en donde ese tipo de caminos si algún día soñaban en graduarse de pavimentados se hacía a través de dobles tratamientos superficiales que en los sitios donde no había condiciones tan inclementes del clima o una baja solicitación por tránsito podían durar muchos años y probablemente tenían durabilidades comparables con lo que yo mencioné pero en otros podían durar meses entonces de nada había servido haber optado por una solución de tan bajo costo cuando a los meses tenía que volver a reconstruir o invertir el mismo dinero cuando probablemente por un delta de costo si es que porque también se ha demostrado que no necesariamente el pavimento de concreto en esas soluciones optimizadas es más costoso pues se hubiera podido hacer ese esfuerzo superior y tendría una infraestructura más durable y perdurable en el tiempo entonces el mensaje y la estrategia sería esa decirles mire usted quiere pavimentos sustentables como los que se merece su población sus electores pues tendría que ser un pavimento que no le dé a ellos motivos para no entender porque usted a los meses está rehaciendo la obra y volviéndose a gastar más recursos que se hubieran podido evitar con una solución mucho más planificada pensada durable sustentable y además resiliente la segunda pregunta la hace Diego Gutiérrez entendemos que hay estudios del MIT del ahorro de combustible que se da entre un pavimento asfáltico y uno de concreto conoce si en la actualidad se están haciendo estudios similares en los países de Latinoamérica sí buena pregunta a ver sé que se han hecho muchos estudios de comparación pero muchos de ellos no trascienden de lo académico para ser muy sincero que haya una autoridad que en este momento esté llevando la batuta sobre hacer esa comparación mentiría si dijera que hay algo en particular pero si hay ejercicios yo he conversado con muchos investigadores y académicos de distintos países donde han hecho algunos ejercicios en esa materia de hecho el gran talón de Aquiles es que probablemente algunos de ellos en la intención digamos de monetarizar esas comparaciones objetivizarlas en un momento dado pues tienen que usar calculadoras ambientales internacionales una Atenea un Simapro o cosas de ese estilo y ahí se tropiezan con que la parametrización de esos software pues no se condice con lo que localmente se maneja entonces yo siempre pues no por promocionar el HM4 ante todas las circunstancias o a todo costo les digo miren la ventaja que tiene usted con el HM4 es que probablemente puede acercarlo y aproximarlo a una realidad local poder hacer objetivas esas comparaciones y tener unos excelentes resultados al menos en cuantificación de impactos es decir el HM4 no me dice el costo de la huella de carbono pero si me dice las toneladas de CO2 que yo podría estar comparando en idénticos ejercicios ahora claro cada proyecto cada red cada camino es una circunstancia y no puedo asegurar que en el 100% de los casos vaya a dar uno más sustentable que el otro porque pues también tenemos que ver variables de contexto pero lo primero que hay que hacer es incitar por medir y demostrar que los números que se han logrado en otras latitudes con estudios como el de MIT o muchos estudios que han hecho en Suecia y en otros países europeos pues vayan en esa línea o sea ese es el propósito pero pero soy tan sincero de decirles que me alegraría la autoridad que dijera bueno vamos a apostar por esto o quizás una agencia tipo concesionario que diga bueno todas las ventajas que estamos ofreciendo operacionalmente en nuestras carreteras también se traducen en un aporte a la sustentabilidad y en la sustentabilidad mostrando que efectivamente estos materiales pues hacen una diferencia Ricardo Murcia pregunta ¿cómo entran los pavimentos de concreto en los modelos de economía circular? Bueno como los que entrarían en cualquier otro material o sea aquí no hay una una exclusividad de hecho yo no le tengo miedo a la comparación inclusive yo trato y procuro en mis charlas salvo cosas muy específicas no hablar mal de los otros materiales porque pues también hay ámbitos en donde eventualmente podrían darse soluciones mixtas o soluciones donde efectivamente pues el pavimento de concreto pues va a salir más caro o no va a resultar el más conveniente eso también es cierto o sea pero yo creo que en términos de la economía circular lo primero hay que hacer es la comparación para poder tener una métrica que como lo insistí permita decir oiga estamos teniendo unos beneficios que al sistema entran y generan este círculo virtuoso como tal que plantea este tipo de situaciones yo lo llevaría un poquito también a lo que fue la diapositiva que mostré al principio de la definición que a mí me gusta de sustentabilidad en todos ellos hemos tratado de que los pavimentos de concreto tengan la respuesta a cada uno de los elementos de esa sustentabilidad lo mencioné también en el caso del ejemplo de los pavimentos participativos donde en el ámbito de demostrar las ventajas del pavimento de concreto no nos quedáramos solamente en parámetros técnicos de decir oiga la resistencia del concreto es sin duda mayor o más alto que el de un pavimento asfáltico sino que también lo llevemos a lo que percibe y siente y necesita ese vecino ese usuario que dice no para mi calidad de vida yo estoy dispuesto a pagar inclusive de mis propios recursos en una cofinanciación por un material que me puede salir un poquito más costoso si fuera la circunstancia aunque en realidad no es así pero que ayuda a un crecimiento en todas las las esferas o todos los ámbitos de lo que deberíamos estar pensando entonces por ahí yo no lo pondría Bueno Mauricio en honor al tiempo te hago la última pregunta por parte de Héctor Salazar ¿cuál es tu recomendación sobre el uso de la instrumentación y el monitoreo en tiempo real y su análisis con inteligencia artificial para garantizar la sustentabilidad y resiliencia de la infraestructura en hormigón? Bueno muy interesante la pregunta y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que pienso es el espíritu de la misma a ver yo lo dije en alguna parte de la presentación de todo lo que es innovación todo lo que es desarrollo tecnológico las TIC es casi como inherente que deberían estar en el desarrollo de los materiales y de la infraestructura o sea no concibo un desarrollo que se limite solamente al desarrollo de los materiales si yo no tener una métrica en tiempo real que demuestre que el performance no es solo discurso sino que en realidad es así ahora hay cosas que ya hemos empezado a trabajar en distintos ámbitos y aunque obviamente no llegan a considerarse inteligencia artificial ni más faltaba pues si ya empiezan a enrutarnos en ese camino yo mencionaba el caso por ejemplo de la medición con los smartphones de parámetros en donde toda esta colección de datos que individualmente yo estoy mirando en mi viaje a la final se vuelven una colección de datos que estos sistemas pueden nutrir a una agencia para tomar decisiones entonces todo ese levantamiento de información pues seguramente va a ayudar a quizás a tener un dato duro con el cual poder verificar esto así mismo si yo pudiera dejar insertos algunos elementos que yo pudiera monitorear pues me darían información por ejemplo nosotros con un caso muy específico hemos estado por años trabajando en procesos de acelerar la apertura al tránsito de las horas de pavimentación en concreto tanto en construcción nueva como en rehabilitación con los sensores de madurez para monitorear indirectamente la apertura al tránsito y eso ya hoy en día se puede medir con el mismo smartphone que vía bluetooth se conecta a estos sensores y que nos ayuda a medir y a chequear otros atributos entonces en un momento uno podría decir bueno este mismo monitoreo que se está haciendo para un parámetro puntual para un objetivo puntual porque no hacerlo más permanente en el desarrollo del performance de las infraestructuras entonces todo esto yo creo que con el siglo 21 con las tecnologías que hay hoy en día y con las que se vislumbran que vienen pues es casi que inherente decir que sí que deberíamos estar trabajando todo eso en conjunto perfecto mauricio muchas gracias no sé si tengas algún comentario adicional que quieras dejarle a la audiencia sí yo quisiera reiterar una cosa por más de que la tribuna desde la que hablo es la de los pavimentos de concreto en donde obviamente pues mi convicción es seria y formal respecto a las ventajas que tienen los pavimentos de concreto yo quiero que para todos transversalmente entiendan que el propósito superior es la infraestructura sustentable y resiliente porque eso es lo que nosotros deberíamos estar trabajando conjuntamente es decir más allá de tener una preferencia o un gusto por una materialidad nuestro propósito superior es tener infraestructuras que valgan la pena para nuestros países de modo tal de que ellos sean competitivos que nuestra población se vea beneficiada que hasta el vecino de un barrio cualquiera pueda tener la infraestructura que se merece y si eso lo puede hacer a través de la materialidad que nosotros los que nos dedicamos al mundo de los pavimentos de concreto principalmente lo podemos hacer pues yo creo que estaremos aportando a la sociedad en general por tanto el mensaje es que no nos quedemos en que si hablamos desde la tribuna del concreto o el cemento entendamos que hay un sesgo no yo creo que estamos trabajando en pos de mejores infraestructuras y si en algún momento nuestra materialidad no lo es en un proyecto en específico con Gallardía decir bueno no somos el material preferente pero en los que si somos no se nos deje afuera que eso es lo que normalmente nosotros luchamos entonces por eso la competencia y el que se evalúe siempre la alternativa de un pavimento de concreto ha sido un objetivo primario para nosotros en el instituto la comparación no le tenemos miedo antes al contrario creemos que de la comparación vamos a tener siempre un rédito positivo así que ese sería el mensaje como tal muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes en este día de hoy hasta pronto nuevamente muchas gracias Mauricio por tu tiempo por esta interesante charla y valiosos aportes que estoy segura fueron de gran interés para todos muchas gracias y gracias a los asistentes y hasta una próxima oportunidad en pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 11 de noviembre titulado XRD como una técnica rápida y efectiva para evaluar calidad de pusolanas pumicíticas que será dictado por el señor Luis Velázquez gerente del centro de investigación y desarrollo de cementos progreso en Guatemala los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FISEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento el webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la federación a partir de la próxima semana una vez finalizado el webinar les aparecerá una encuesta de satisfacción agradecemos dos minutos de su tiempo para responderla desde FISEM les agradecemos nuevamente su participación y asistencia en este webinar posteriormente se estará compartiendo con ustedes el respectivo material vía correo electrónico de nuevo muchísimas gracias y que tengan un muy buen día un buen día y que se está de la federación